que resulta que en una preparatoria en Guadalajara, estaban pidiéndole a los chavos que llegaban, bueno, pues, estos, la captura de datos biométricos. Y bueno, pues evidentemente hubo reacciones, y quien tiene toda la información eres tú, Mayeli Mariscal, cuéntanos, ¿de qué se trata? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues, este pilotaje que se hace en la preparatoria número 9 para tomar los datos biométricos de los alumnos, es totalmente voluntario, y ninguno deberá de obligarse a este registro, así lo mencionó el día de hoy el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, vamos a escucharlo. El pilotaje que han estado haciendo en la prepa desde hace ya un par de años se han usado las huellas digitales y ha funcionado, los padres de familia han estado muy contentos por los niveles de seguridad que mejoraron en la prepa, efectivamente se está haciendo un pilotaje ahorita con algunos otros datos biométricos, todos han sido con permiso de los padres de familia, entiendo que son cerca del 90% de los estudiantes que sus padres estuvieron de acuerdo en que se pusiera este control de seguridad, garantizando obviamente a la escuela, el director les ha garantizado que el uso será exclusivamente para el ingreso de la escuela. Y bueno, mencionó que esta medida se toma como parte de los controles de ingresos, sobre todo porque sí se detectaron algunas personas ajenas al plantel que ingresaron en algún momento y los padres de familia, a decir del rector, pues más del 90% están de acuerdo en que se les tomen estos datos, sin embargo, sí está ahí pues la duda, porque no hay ningún aviso de privacidad ni cómo se van a resguardar estos datos biométricos, tanto las huellas digitales que ya desde hace un par de años se les están tomando a los alumnos, dice el rector que esto es totalmente voluntario y no se les debe de obligar en caso de que así lo dicten pues los padres de familia o los propios alumnos. Esa es la información desde Jalisco. Gracias Mayeli, bueno, pues si fueran voluntarios no hubiera habido tanta, no, no hubiera causado tanta polémica esto que desde ayer varios familiares, papás, incluso alumnos denunciaron el hecho de que les estaban tomando estos datos biométricos y bueno, entiendo que ahora es un tema de seguridad porque han ingresado personas totalmente ajenas a este centro centro de educación. Así es. Gracias Mayeli, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Gracias.